¿Qué es lo que se hace para que se materialice lo antes posible? Miren, cuando uno se encuentra con esta experiencia, lo único que está pensando es qué hacer para que se materialice lo antes posible. Porque lo que ya he expuesto aquí es una cuestión magnífica. Y no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino desde el punto de vista de la necesidad de contar con un espacio habilitado de esta naturaleza. Uno de los grandes problemas que tenemos los parlamentarios es que no siempre tenemos la suficiente información para poder enfrentar los proyectos que se nos plantean. Por problemas de tiempo y a veces por problemas de acceso. Si nosotros resolvemos eso, la labor parlamentaria y la calidad de la labor parlamentaria va a aumentar cualitativamente de forma notable. Entonces, para decirle con franqueza, me voy más bien pensando en el edificio que está propuesto y de su uso, su disposición. Yo no lo conocía, no imaginé que era tan grande, la verdad. Lo único que estoy pensando es conversar con quien hay que conversar para tener luego los recursos para acceder con franqueza. Es lo único que se me ocurre que yo pudiera colaborar. ¿Va a tener una comunicación? Mire, cuando yo era estudiante, la biblioteca de la Corte Suprema era mi lugar de acceso. Y sabía la biblioteca del Congreso, pero no estaba en mi esfera. Este edificio ya terminado, con el uso que se pretende dar, creo que va a haber una competencia desigual entre la expectativa ciudadana y la expectativa parlamentaria. A mí me encantaría que los ciudadanos nos ganaran, créanme. Gracias. 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 Gracias.